Yo no quiero esta vida tan ingrata, me atormenta un despecho mortal Donde quiera me siento desgraciada por esa mujer que me pagó tan mal Es la culpable de toda mi desgracia y por ella todo mi sufrimiento Y yo quisiera vivir entre las copas y así olvidar esa ingrata y su amor Y yo quisiera vivir entre las copas y así olvidar esa ingrata y su amor No me importa su vida que ahora lleva, pero temo verla con otro amor Yo maldigo su amor que fue tan falso y para siempre le guardaré rencor Es la culpable de toda mi desgracia y por ella todo mi sufrimiento Y yo quisiera vivir entre las copas y así olvidar esa ingrata y su amor Y yo quisiera vivir entre las copas y así olvidar esa ingrata y su amor Es la culpable de toda mi desgracia y por ella todo mi sufrimiento Y yo quisiera vivir entre las copas y así olvidar esa ingrata y su amor Y yo quisiera vivir entre las copas y así olvidar esa ingrata y su amor Y yo quisiera vivir entre las copas y así olvidar esa ingrata y su amor